Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a realizar los asientos contables por la compra de acciones. Para ello vamos a trabajar con dos enunciados. El primer enunciado nos dice que la empresa Groups El Sac realiza la compra de 150 acciones a la empresa ABC Sociedad Anónima por 20 soles cada una, la cual serán mantenidas por 6 meses y posterior a ello se pondrán a la venta. Para este asiento vamos a trabajar con la cuenta 11, inversiones financieras, porque se trata de acciones que van a estar designadas para venderlas en un futuro cercano. En el caso del enunciado nos indica que van a estar mantenidas por 6 meses y posterior a ello se pondrán a la venta. La dinámica de esta cuenta nos dice que va a estar debitada por el coste de adquisición de las inversiones como son 150 acciones al valor de 20 soles cada una resulta a 3.000 soles. Y por el lado de la ver tenemos a la cuenta 10, efectivo y equivalentes de efectivo, ya que está saliendo dinero para cancelar la obligación de esta compra. Va a estar acreditada por el importe de los 3.000 soles, que la glosa por la compra de acciones destinadas para la venta. El segundo enunciado nos dice que la empresa Groups El Sac realiza la compra de 120 acciones a la empresa Cipan Sociedad Anónima por 300 soles cada una, con la intención de mantenerlas por un periodo de 3 años. El pago lo va a realizar mediante cheque. Para establecer el hacienda primero vamos a trabajar con la cuenta 30, inversiones mobiliarias, con la subcuenta 32, instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial, ya que constituyen a inversiones en acciones cuyo propósito es obtener rendimientos y no se mantienen para la venta. En el nuestro enunciado nos indica que van a estar mantenidas por un periodo de 3 años. La dinámica de esta cuenta 30 nos dice que va a estar debitada por el costo de adquisición de los instrumentos financieros. Como se ha comprado 120 acciones al valor de 300 soles cada uno, el importe a cargar será de 36.000 soles y va a estar acreditada por el pago mediante cheque de los 36.000 soles. Y con este asiento culminamos nuestro capítulo de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire. ¡Gracias! ¡Gracias!